Señor economista Patricio Rivera, Ministro de Finanzas y Economía, en el estamento más importante, más significativo del Frente Económico, que es la Coordinación General, entregada a usted hace mucho tiempo por el señor Presidente de la República. ¿Usted se cree dueño de las políticas, no dueño, sino diseñador de las políticas económicas, conjuntamente y con autorización de su colega, el señor Presidente de la República? Buenos días a todas y todos. Soy un servidor público, trabajo para el Estado ecuatoriano y obviamente nuestro trabajo se hace encaminado a atender las necesidades de los ecuatorianos. Visita permanentemente el despacho presidencial porque yo me autosugiero pensar que el señor Presidente siempre está al comando de las grandes decisiones, pero hay algunos temas que usted los maneja ya con instructivos anticipados de una forma muy coherente, aunque no han arrojado resultados que usted habría aspirado. ¿Tiene espacios para modificar las políticas? ¿Por qué le pregunto esto, Ministro? Porque yo creo que colmaron ya las medidas de la manera como quieren conducir la economía. Mire que, como afirma León Roldós, dice, en mi caso no se trata de ser tremendista sino de trasladar la percepción hoy dominante en el Ecuador de la que sólo se puede salir si se tiene la capacidad de transformar por ejemplo, la confrontación en un esfuerzo para sumar, para coincidir. En esto, también, Abelardo Pachano es coincidente con su solicitud de que nos unamos para ayudar al gobierno a sacar al país, a sacar a la economía ecuatoriana de esta postración. Hay una caída de la liquidez, vea el inventario que hace León Roldós, que todos conocen, le van a decir al unísono todos los ecuatorianos que escuchan esta transmisión informativa eso es cierto que hay una caída de la liquidez de la inversión del empleo en la cual inciden factores reales como la disminución del precio del petróleo pero lo más sensible es la pérdida de credibilidad por los sesgos el gobierno es moroso de efectuar las transferencias los pagos que debe realizar en más de una década superen morosidad de largo a cualquiera otra de las administraciones que se han dado en el país administraciones presidenciales deslegitima alguna de las acreencias para lo cual hay auditorías y verificaciones se trata de cobrar llega a los que a lo que podría ser parte del imaginario aunque usted no lo crea al fijar el costo de la mora tributaria en la llamada ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad esta mañana precisamente el señor presidente de la cámara de comercio de la ciudad de guayaquil y nosotros estábamos muy atentos a ese diagnóstico que elaboraba él y que ustedes transmitieron que yo le dije es la última nota estaba muy claro no sé si usted tenga este momento de lo contrario la preparamos porque quiero que escuche el señor ministro que naturalmente está en la obligación de rendirle cuentas también al país porque demoran en el régimen para cambiar la ruta de de esta crisis que se nos está yendo de las manos en términos de de que no podemos controlarla tenemos muchos problemas a la vez en una simultaneidad dramática señor ministro buenos días a todas y todos algunas aclaraciones y desmentir algunas de las cosas que suelen decir algunos políticos disfrazados de analistas económicos o analistas por ejemplo en el tema voy a referirme con más detalle a lo largo de la entrevista primera cosa comparemos un poquito qué es lo que está pasando en este momento en el año 99 tuvimos 98 99 tuvimos una caída internacional de precios de crudo fenómeno del niño y un entorno internacional complicado teniendo moneda teniendo política monetaria y política cambiaría en esa época el modelo neoliberal a dónde nos llevó un incremento un incremento dramático de la pobreza más o menos la mitad de la población estaba en pobreza incremento dramático de la desocupación llegó a tener un 15% de desocupación en el país 65% de quiebra del sistema financiero nacional más de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior congelamiento de depósitos un salvataje bancario que le costó más de 8 mil millones de dólares al pueblo ecuatoriano en la actualidad tenemos caída de precios de petróleo un fenómeno del niño que afortunadamente no fue tan fuerte como se esperaba apreciación del dólar inestabilidad económica en China Rusia e incluso en parte de la Unión Europea paralización de las refinerías esmeraldas que estaba debidamente programada pero que también afectó en flujos de liquidez y que ahora en cambio nos beneficia fallos internacionales contra el país como Occidenta aproximadamente mil millones de dólares que hemos tenido que venir pagando durante este semestre y lo más dramático y duro de todo hasta un terremoto que sesgó la vida de más de 600 personas y frente a ese entorno quiero comentarle a la ciudadanía que sin tener política monetaria sin tener política cambiaria hemos logrado enfrentar una coyuntura compleja dicho esto no es que frente a una una cosa tan fuerte como la que hemos vivido simultáneamente vamos a estar totalmente sin ilesos el que piense que de una cosa así se puede salir sin el más mínimo rasguño es está equivocado lo importante es que estamos haciendo lo correcto que gracias a un modelo adecuado un modelo de crecimiento con redistribución hemos podido cambiar una coyuntura la peor desde que estamos dolarizados y afortunadamente una buena noticia para los ecuatorianos estamos empezando a estabilizarnos esa es una excelente noticia para los ecuatorianos los indicadores de corto plazo empiezan a mostrar que la economía se está estabilizando y eso nos podrá permitir que en el segundo semestre sobre todo a final de año empieza a avanzar voy a explicar cómo funciona si me permite no no qué pruebas tiene eso quiero explicar primera cosa por qué esta coyuntura compleja caen los precios de petróleo el ecuador pierde miles de millones de dólares en entrada de recursos con esa caída de precios de crudo que pasa inmediatamente figúrese cuando usted le dice a la gente le desinforma miles de millones de dólares ha perdido el país cuántos señor ministro y cuántos ustedes han perdido también por malas políticas de conducción de ninguna manera exactamente al revés gonzalo voy a explicar en el año 2015 se perdieron 7.400 millones de dólares en menos exportaciones repito 7.400 millones de dólares además de eso en el 2016 1.200 más de 1.200 millones de dólares también adicionales en exportaciones qué pasa cuando cae fuertemente las exportaciones dejan de entrar dólares a la economía y como somos una economía dolarizada hay menos liquidez hay menos actividad económica hay menos crédito hay menos depósitos es evidente frente a eso qué pasa adicionalmente que si usted le suma eso un efecto como el del litigio de occidental donde tenemos que sacar mil millones de dólares adicionales de la economía ¿quién motivó eso? básicamente ¿quién motivó eso? este gobierno lo que ha pasado Gonzalo es que desgraciadamente desgraciadamente tenemos una arquitectura institucional internacional que privilegia los intereses de grandes corporaciones por sobre el derecho y desgraciadamente es así pero quisiera regresar a la pregunta original pero claro eso perdimos porque ustedes a nombre de la soberanía y que tenían toda la razón de defenderla pero sabían que a la final nos iba a ganar el juicio en el exterior y nos iba a tocar pagar ese dinero imagínense lo que hubiéramos hecho con mil millones Gonzalo Gonzalo le voy a comentar dos cosas pero primero si me permite terminar el punto y ahí nos metemos en Occidente si usted quiere la segunda cosa entonces frente a una caída tan fuerte de entrada de recursos y frente a una necesidad mayor de sacar recursos para cumplir con estas decisiones internacionales ¿qué es lo que ha pasado dentro de la economía? hay menos entrada de dólares hay menos dólares hay menos liquidez hay menos demanda agregada la gente tiene menos plata en el bolsillo para comprar así de simple frente a eso ¿qué es lo que hay que hacer? hay que tomar medidas de política pública para que la liquidez se sostenga para traer más dólares de afuera y para evitar que salgan los que están aquí ejemplo de medidas la salvaguardia para evitar que salgan dólares de la economía al revés sin salvaguardia en este momento seguramente estaríamos en una situación muchísimo más complicada ¿en qué sentido habríamos agravado la situación del comercio exterior? sin salvaguardia lo que hubiera pasado es que las importaciones sobre todo el año anterior habrían sido mucho más altas habrían salido más dólares de la economía habría habido menos liquidez dentro de la economía ¿cuántos dólares cree que se habrían acrecentado? aproximadamente unos dos mil millones es el estudio que tenemos pero hemos perdido en cuanto a comercio exterior hemos perdido importaciones por ochocientos millones ochocientos millones se han perdido por la salvaguardia es una enorme ventaja porque se consume ¿qué es lo que hace para proteger la industria nacional? la producción nacional Gonzalo le pregunto a usted tenemos una empresa en Ecuador que produce bien que produce camisas a veinte dólares y había otra otra empresa en Colombia que producía unas camisas parecidas también a veinte dólares convertidos de pesos a dólares Colombia devalúa devalúa ochenta por ciento de la noche a la mañana mágicamente la camisa en Colombia se vuelve muchísimo más barata ¿hizo algo mal el emprendedor ecuatoriano? no lo que pasó fue básicamente que como Ecuador está dolarizado no tenemos los instrumentos para podernos defender frente a las devaluaciones de otros países ¿qué instrumentos nos quedan entonces? algunos como la salvaguardia hay que defender la producción nacional primero lo nuestro Gonzalo hay que defender la industria nacional el empleo nacional claro ese es un motivo avanza un poquito pero el motivo fundamental es que no se vayan las divisas si avanza un poquito por favor Gonzalo porque eso porque que no se vayan las divisas defiende la dolarización la dolarización solo funciona con dólares si no hay dólares no existe dolarización que se sostenga hay que defender la dolarización sosteniendo los dólares avanzo hemos llevado adelante procesos como por ejemplo de alianzas público-privadas usted conoce por ejemplo el tema de posorja que se firmó hace un par de días atrás usted sabe que estamos llevando adelante algunas articulaciones en materia de alianzas público-privadas que le van a dar al país inversiones muy 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 importantes cuantifiquemos un poquito porque a usted le gustan las cifras lo de Puerto Bolívar estamos llevando adelante una alianza pública-privada con Puerto Bolívar 750 millones de dólares de inversión extranjera ¿para qué tiempo? es una concesión que establece algunas fases la primera fase entre el 2016 y 2022 242 millones de dólares 100% privados ¿pero pasa control de quién y por qué lapso? hay una empresa que se llama Gilport que va a trabajar con la autoridad portuaria de Puerto Bolívar y lo que básicamente va a hacer es invertir estos 750 millones de dólares hay una concesión a cambio de eso ¿cuántos años va a explotar? 50 años va a trabajar imagínese eso no es ningún éxito 50 años lo mismo que ha ocurrido Gonzalo le cuento varias cosas primero aquí yo escuchaba de usted y de varios analistas que terrible ¿cómo no viene la inversión extranjera? ¿cómo en otras partes va la inversión extranjera? 70 años en minería le cuento estamos haciendo de las mejores inversiones extranjeras ¿por qué no le venden más bien? 50 años ¿cuántas generaciones digamos tenemos que asimilar es un proyecto tremendamente rentable y con esto el Ecuador va a ganar varios miles de millones de dólares ya voy a llegar a esa cifra permítame por favor segundo el puerto de aguas profundas de Pozorja le va a cambiar la realidad en términos de competitividad de este país usted sabe que por la lógica de nuestros puertos en este momento hay buques que llegan al Ecuador y tienen que esperar a veces parqueados un día y medio dos días dos días para poder desembarcar ¿sabe cuánto le cuesta eso a un comerciante? ¿sabe cuánto le cuesta a un exportador tratar de embarcar su producto para poder enviarlo al exterior? un puerto de aguas profundas como el de Pozorja le da competitividad al país mil doscientos setenta y cuatro millones de dólares en montos invertir el Ecuador según la Cepal en el último estudio que presenta ha incrementado su inversión extranjera directa treinta y siete por ciento estamos avanzando por el camino de también atraer más divisas avanzo estamos llevando adelante contratos de inversión estamos trayendo el dinero de las líneas contingentes justamente para estas catástrofes seis más de seiscientos millones de dólares en líneas contingentes estamos llevando un proceso de sustitución de importaciones ¿qué estamos haciendo? gracias a las hidroeléctricas que ahora ya nos están dando los frutos de inversión de todos estos años vamos a dejar de importar miles de millones de dólares entonces frente a eso Gonzalo ¿qué es lo que logra? al comienzo no querían usar estas líneas de contingentes no, no siempre lo dijimos exactamente al revés en lugar de tener plata ociosa porque hacer política pública es bastante más que guardar plata debajo del colchón hacer política económica es bastante más que guardar dinero en una caja fuerte hacer política económica es buscar el uso de los recursos de manera más adecuada ¿de qué organismos se han recibido estos 600 millones? los 600 millones son del Banco Interamericano de Desarrollo de la CAF y del Banco Mundial y del Banco Mundial le hace fondo monetario avanza un poquito y voy a topar el tema del fondo monetario también si me permite Gonzalo respecto de esto entonces con esto contenemos el déficit externo el déficit externo del Ecuador pasó de 700 millones de dólares en el año 2014 por estos por todas estas cosas por toda esta coyuntura a 2200 millones de dólares el déficit en cuenta corriente en el año 2015 gracias a todas las decisiones que estamos tomando en este momento esperamos en 2016 controlar y retornar ese déficit a unos niveles de más o menos unos 900 mil millones de dólares avanzo controlado el déficit externo recuerde la lógica de esto menos entrada de dólares menos liquidez menos liquidez menos actividad económica menos actividad económica menos financiamiento círculo vicioso frente a eso que es lo que estamos haciendo controlamos el déficit externo con estas decisiones avanzamos controlado el déficit externo hay que garantizar que haya liquidez dentro de la economía y ahora viene una etapa súper importante que es incentivar crédito incentivar liquidez dentro de la economía lograr que poco a poco como el estado está empezando a ponerse al día con un montón de proveedores con los que teníamos algunos atrasos gracias a eso se inyecta liquidez a la economía y empieza a recuperarse depósitos dentro del sistema financiero empieza a recuperarse la actividad crediticia etcétera algunas cifras enero febrero marzo y abril logramos que los depósitos suban hasta abril mayo mayo volvió perdón diciembre enero febrero y marzo subieron los depósitos abril abril y mayo cayeron junio van a volver a subir la liquidez otra vez recuperándose gracias a este proceso el año anterior perdimos más de alrededor de 3 mil millones de dólares en depósitos en este año estamos recuperando más o menos mil millones hasta lo que va del año y con lo que sigue las decisiones de política pública recuperamos señor ministro hasta que eso ocurra al revés gonzalo usted no tiene de dónde pagar a nadie mire usted ayer le cayó de maravilla la entrega de parte de las dos empresas estatales de petróleos la entrega de dos mil millones gonzalo fueron 500 millones de dólares fue un desembolso que se recibió efectivamente hace dos días estaba programado dentro del presupuesto y obviamente la parte de los contratos ayuda a llevar adelante un proceso de financiamiento autorizado por la asamblea avanza un poquito si me permite todo para cerrar la idea entonces no pero es que le quería tengo una inquietud por favor ustedes reciben sonrientes reciben el señor ministro de recursos estratégicos recibe el señor vicepresidente de la república de manos de estos dos jóvenes que están manejando las dos empresas el representante de petro amazonas y el representante de la firma alemana slumberger en esto tenía que quedarse ya hace algún tiempo pero no estoy muy enterado el asunto es que los dos mil millones ayer usted ya prácticamente los ferió porque tenía pagos atrasados se ha igualado casi casi se ha igualado con las prefecturas y eso saludamos saludamos porque son organismos que necesitan ese dinero para no descapitalizar la obra especialmente las provincias entonces que más ha pagado con esos dos mil millones ese pago ahora y tengo hambre de mañana de ninguna manera lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es normalizar el flujo de pagos dentro de la economía Gonzalo le estoy explicando que hemos tenido shocks mucho más fuertes que los del 99 mucho más fuertes que los del 87 en Ecuador mucho más fuertes que los que vivió Argentina cuando estaba en convertibilidad y que le pasó al Ecuador durante estos tiempos en el 99 permítame avanzar en el 99 con muchos menos efectos con muchos menos shocks la economía entró en la peor crisis de la historia del país Argentina con muchos menos shocks tuvo que se vio expulsada de la convertibilidad la clase media en Argentina asaltaba supermercados para poder comer eso afortunadamente en Ecuador no pasó no va a pasar porque tenemos un modelo económico sólido y la buena noticia es que gracias a que se está normalizando la situación una excelente noticia para los ecuatorianos una mala noticia para la oposición la economía se está estabilizando y como se está estabilizando la buena noticia también es que a finales de año seguramente veremos como la actividad económica empieza a repuntar y acelerarse claro sus colegas me van a decir por qué no le preguntas o le preguntabas por qué no le preguntaste más correctamente qué señales tiene qué evidencias nos puede emitir este momento para decir que nos vamos ya estabilizando les vuelvo a repetir le explico en este momento el ministerio ha solucionado de hoy para mañana hasta pasado mañana el tema de la liquidez con lo que han entregado las dos petroleras es un poquito más complejo y permítame explicarle Gonzalo por eso le pregunto desde durante el año 2015 que y hasta inicios del 2016 tuvimos un shock muy fuerte de liquidez por todo lo que estaba comentando por todos esos efectos que tuvimos mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero se contrajo el crédito durante prácticamente los mismos meses hasta diciembre del año anterior se contrajeron los depósitos se cayeron los depósitos que es lo que está pasando la liquidez la liquidez de la economía la liquidez de la economía se estaba contrayendo y cuando no hay plata sencillamente no se compra porque no hay actividad económica caída de los precios de petróleo apreciación de la moneda y menos ventas el tema de occidente desmesurado gasto en burocracia de ninguna manera Gonzalo y aquí por favor hay que ser muy claro muy claro con la gente defienden a como dé lugar a la burocracia pero por motivos políticos Gonzalo voy a ser duro con usted y quiero ser muy claro yo no llamaría burocracia no duro porque yo no estoy siendo duro con usted lo estimo muchísimo Gonzalo quiero poner sobre la mesa un tema y lo que se llama burocracia de manera despectiva son en un 87% maestros médicos militares policías las personas que se encargan de la justicia y las personas que se encargan de la atención infantil y del bienestar social entonces mi pregunta es si el 87% están en los sectores educación salud seguridad justicia bienestar social ¿qué vamos a hacer? hay que mantenerlos pero por supuesto por supuesto cifras porque a mí me gustan las cifras disculpen el Ecuador recibió durante el gobierno de la revolución ciudadana a nivel del gobierno nacional 169 mil millones entre ingresos petroleros ingresos no petroleros básicamente tributarios y financiamiento neto 36 mil millones de ingresos petroleros 36 mil 035 para ser exactos entre 2007 y 2015 yo he oído cifras de algunos analistas que dicen hablan de 150 200 mil 300 mil bueno voy a ser duro también a mí me enseñaron la primera clase que me enseñó de las primeras clases que me enseñaron en microeconomía es que uno hace uno ve ingresos pero también ve gastos uno ve lo que le entra por las ventas lo que le ingresan por las ventas como recursos pero también ve lo que sale por costos pues uno hace precio por cantidad pero también hay que restar los costos yo he visto analistas que lo que dicen es este gobierno ha recibido multiplican el precio internacional de crudo que además se inventan en muchos casos por unas cantidades que no son ciertas y llegan unas cifras maravillosas así como ustedes exageran los gastos voy a entrar a los gastos Gonzalo entonces usted me dice ahorita me dice cuál es la cifra de ingresos petroleros que ha recibido el gobierno nacional durante el 2007 y 2015 36 mil millones pongamos un poquito de cifras cuánto ha recibido por ingresos tributarios los no petroleros los no petroleros incluidos los tributarios ganancias de capital etcétera 113 mil millones y cuánto ha recibido por financiamiento neto desembolsos menos amortizaciones 20 mil millones a dónde se ha ido esta plata a los sectores educación salud seguridad justicia y bienestar social lo que decía hace un momento los maestros los médicos los militares los policías las escuelas del milenio los hospitales etcétera 8 mil 920 millones carreteras puentes facilidades de movilidad etcétera transferencias al IES ISFA y ISPOL 8 mil 500 millones ¿qué teníamos que hacer? no transferirle salida al IESFA y al ISPOL absurdo hidroeléctricas energía renovable 7 mil 178 millones ¿ya? viviendas y andamiento infraestructura social 3 mil 800 millones inversión agrícola 2 mil millones de dólares si uno suma todas estas cosas uno se da cuenta a dónde están yendo los 169 mil millones de dólares que recibimos que eventualmente se puede optimizar algo yo también creo que personalmente siempre creemos nosotros somos los más duros críticos de nosotros mismos pero así debe ser que hay que optimizar permanentemente lo que se está haciendo y por eso por eso el señor presidente en el informe a la nación explicó de manera muy clara lo que vamos a hacer con algunas entidades explicó por ejemplo que se suprimen seis entidades adicionales explicó por ejemplo que se suprimen un número importante de viceministerios explicó por ejemplo que vamos a liquidar un par de empresas como Enfarm y la Gran Nacional Minera explicó la fusión del telégrafo de la radio de Ecuador y la televisión explicó una alianza pública privada en correos explicó que hay algunas empresas que pueden venderse en caso de que las condiciones internacionales y los precios sean justos y adecuados para el país etcétera entonces y los reportes judiciales también sean favorables para que puedan ajenar el gobierno porque no es dueño de estos activos existe un procedimiento existen abogados existe banca internacional hay un proceso transparente obviamente siguen un camino siguiendo esto Gonzalo quisiera topar algo que dijo la persona que estaba antes de que yo tomara micrófonos escuché a uno de los asambleístas de oposición hablar Luis Fernando Torres el abogado Torres efectivamente sobre los temas que se están llevando adelante y quiero dejar absolutamente clara la posición del gobierno primero que se investigue cualquier irregularidad el señor el señor gerente de Petro Ecuador excelente de Petro Ecuador Bravo se encuentra en este momento detenido gracias a que a que el gobierno nacional a que una entidad del gobierno nacional puso una denuncia porque hay que hacer las cosas adecuadamente y quien no la hace tiene que enfrentar toda la fuerza de la ley eso con absoluta claridad segundo lo que se está haciendo en este momento desconozco no está dentro de mi área debe ser desde el palacio entiendo que ese tipo de nombramiento se lleva a nivel ministerial cuando yo tengo una entidad que se escrita a mi se nombra dentro de a nivel ministerial pero avanza un poquito le ha nombrado pareja avanza un poquito segundo fiscalizar no antes algún ministro de energía que cumplió con esa tarea desconozco no manejo toda la nómina del estado no soy experto en eso del sector económico le puedo contar todo lo que usted quiera avanza un poquito fiscalizar yo he oído mucha gente que se queja que no hay fiscalización que es una tontería existe una fiscalización permanente pero además Gonzalo en este momento está haciendo lo que se tiene que hacer yo vi al contertulio que estaba hace un instante hablando de las labores de fiscalización yo creo que lo que está haciendo el bloque país es lo correcto se está llevando adelante un proceso de fiscalización como debe de ser avanza un poquito además de eso y quiero ser muy claro hasta que no se molesten estos caballeros si les toca más Gonzalo exactamente al revés y avisen cuáles son los beneficiarios directos de todo esto que por favor lo hagan que por favor lo hagan porque es la manera adecuada de enfrentar la corrupción avanza un poco tenemos una de las legislaciones más avanzadas en términos de buscar y perseguir delitos por ejemplo el enriquecimiento privado no justificado cuando uno de nuestros asambleístas pregunta a cualquier funcionario público de donde vinieron sus activos de donde vino su casa de donde vino sus propiedades tiene el derecho de hacerlo porque la legislación ecuatoriana deja claro que no se tolera el enriquecimiento privado no justificado y quien esté haciendo cualquier cosa inadecuada tiene que asumir las consecuencias con todo el peso de la ley Gonzalo avanza un poquito que haga con todos con todo el mundo avanza un poquito que comience con los opositores tienen que ser pero que termine también con todos esto no tiene que ver con banderas políticas Gonzalo la lucha contra las personas que hacen las cosas mal tiene que ser abanderada por todos los ecuatorianos porque se mantuvieron tantos años estos dos caballeros que no quiero repetir los nombres solo avanza un poquito Gonzalo con una última cosa y frente a eso también hay que trabajar fuertemente en las temas de control de lavado de activos lucha contra el terrorismo que está en este momento haciendo la asamblea pero además una lucha creo yo ciudadana contra los paraísos fiscales ya el tema de los paraísos fiscales es un tema muy complejo muy complejo pero no solamente hay en Panamá no es ilegal no es ilegal exacto primero no solo hay en Panamá segundo no es un tema ilegal pero es un tema imoral pero hay otritos que están usando en Europa paraísos fiscales en el ámbito Gonzalo hay una lista del SRI de no me acuerdo cuántos países son cuántas localidades son bastante extensa de todos los lugares donde hay paraísos fiscales en este momento salió Panamá pero hay otras legislaciones donde usted puede tener cosas rarísimas le doy un ejemplo ¿qué le van a consultar a la gente? porque están anunciando ustedes una encuesta para pedir autorización a la colectividad más bien dicho están convocando a una consulta popular a una consulta ciudadana Gonzalo para limitar de que estos actores privados o públicos puedan ser candidatos a cualquier dignidad nacional Gonzalo precisamente porque tienen este esta doble circunstancia de estar actuando de manera convencional en la economía ecuatoriana como actores directos desde el lado privado y a la vez dicen ustedes están actuando deslealmente con el país desde los desde Panamá fundamentalmente desde Panamá porque no les he oído manifestar otros otros paraísos especialmente los que pueden tocar a otras personas Gonzalo le repito nuevamente el SRI tiene una lista extensa de donde cuáles son los paraísos fiscales de donde se considera donde supone usted que hay más más plata también producto incluso de lo de la de los actores que han caído en niveles de corrupción en la propia administración del estado aquí varias cosas donde hay que ser absolutamente claros la corrupción no se tolera hay que castigar ejemplarmente la corrupción y además aunque haya cosas que no sean ilegales pero que son inmorales hay que lograr una tacha social contra esos actores económicos la propuesta del gobierno es y no es de ahora ha sido históricamente ir fortaleciendo la regulación en contra de paraísos fiscales en materia tributaria nosotros tenemos claramente dos estándares uno para el que trabaja en un país donde uno tiene acceso al control fiscal y otro donde la gente trabaja en paraísos fiscales y se le cobra más al que tiene paraísos fiscales segundo la legislación bancaria es muy fuerte en este momento no permite que los bancos que las entidades financieras tengan digamos sus sucursales oficinas en paraísos fiscales no es correcto es inmoral frente a eso vamos a llevar una campaña permanente lo hemos venido haciendo durante muchos años quiero consultar el señor presidente concretamente existen varias iniciativas una de ellas es definitivamente una cosa que se está analizando es una yo le llamo tacha social a quien quiere darnos clases de ética de cómo deben hacerse las cosas en ecuador pero por otro lado tiene afuera cientos de millones de dólares fuera del país nos hablan de generar empleo nos hablan de la necesidad de creer en el país pero ellos mismos no creen en su propio país usted le identifica ese caballero se llama Guillermo Lazo entiendo que es una de las personas que están dentro de él ¿quiénes serían otras? ¿quiénes serían otras? existen algunas algunas listas interesantes yo voy a comentar ya que usted me pide un nombre adicional nada más voy a utilizar ¿por qué es tan austero? no nos da siquiera unos 10 le cuento que quien lleva adelante esta investigación con bastante más detalle es el SRI es una entidad coordinada ellos tienen una investigación muy profunda sobre esto porque obviamente la autoridad tributaria lleva adelante estos temas pero me voy a permitir dar un ejemplo voy a citar al señor Pablo Arosemena Marriott él es miembro del directorio de Banisi Banisi es un banco efectivamente del señor Guillermo Lazo si no me equivoco él es miembro del directorio según el registro público de Panamá o era al menos hasta el momento en que se sacó esta investigación yo entiendo perfectamente yo entiendo perfectamente que hay cosas que no son ilegales esto no es ilegal absoluta claridad no es ilegal pero es inadecuado es inadecuado que alguien indelicado es inadecuado es una indelicadeza frente al país o inadecuado es inadecuado no es no es ético diría yo que las personas que tratan de decirnos que se tiene que son los salvadores del país que tienen que ellos si nos muestran el camino nos quieren enseñar cómo se hacen las cosas sean los primeros que busquen tener su patrimonio afuera o trabajen para quienes tienen su patrimonio afuera avanza un poquito no pero él también seguramente ustedes le caen con esto porque les dice lo siguiente estamos en permanente contacto con los afiliados la gran mayoría manifiesta que les va a ser muy difícil sostener los niveles de empleo actual no es una es una intervención bastante dilatada que ustedes transmitieron ahora distinguidos amigos y caballeros mil perdones a buscar se ha dicho porque yo no me voy de este panel si ustedes no me presentan aquello otra cosa usted pedía que le hagan escuchar o que le permitamos escuchar uno uno de la una de las cosas que usted ya mismo se despide y nos deja en pendiente con esta diríamos acusación que formuló cuando tuvo la gentileza de estar dispensándonos una entrevista aquí en el estudio el exgerente del banco central del ecuador estamos hablando no 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 el que usted me 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 estamos eduardo valencia estaba denunciando señor ministro y esto si vale la pena que usted nos dé una explicación eduardo valencia a raíz de la entrevista que un medio de comunicación le realizó al ex ministro eduardo hegas peña cuando él ya se iba y eso es lo que usted ha escuchado él le leyó la parte fundamental de la misma indicando que el gobierno está con toda la intención de devaluar al dólar devaluar al dólar sácale de ejercicio y el mecanismo será la moneda electrónica y que eso es todo hasta ya quieren llegar con un bimonetarismo y naturalmente gracias le estarían ir rogando un daño irreversible a la población gracias por pero yo estoy dirigiendo usted no me agradezca yo le agradezco a usted gracias por permitirme aclarar algo que creo que es tremendamente importante a ver primero no se pegue mucho para qué primero que nada es una tontería pensar que el dinero electrónico genera un bimonetarismo eso es equivalente a decir que la tarjeta de débito que la tarjeta de crédito que el cheque que los medios de pago que utilizamos todos los días que la 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 banca electrónica genera un bimonetarismo es una tontería ministro pero escúchale en este mes en este mes de junio previsiblemente el gobierno está yendo a devaluar el dólar y cómo lo va a hacer y yo lo que le digo es que le pregunten al economista eduardo vegas peña porque en una entrevista hecha el 23 de mayo por el diario el comercio el hombre habla de que tienen que tomar medidas para solucionar el problema de balanza de pagos es decir todo lo que de medidas se ha tomado hasta ahora solo solucionado un problema fiscal para el gobierno pero no para el país el problema de balanza de pagos sigue intacto o grave es el principal problema y ahí todavía no se soluciona nada igual es el párrafo aquí sí literalmente primero hay que definir bien el tipo de mecanismo versión de eduardo de gaspeña cuando todavía era ministro de industria de producción este mecanismo simula una devaluación porque toda devaluación sigue hablando de la devaluación toda devaluación desincentiva y encarece las importaciones obvio ahí es donde se afecta la gente y según la economía dolarizada como la ecuador no puede devaluar pero todos nuestros socios devalúan entonces dice todos los socios devalúan y nosotros porque no dice porque al que primero devalúan no lo demandan ante la organización mundial del comercio porque alguien que hace lo mismo lo van a llevar a la organización mundial del comercio es decir si nosotros hacemos lo mismo que nuestros vecinos si a ellos no les llevaron a la organización mundial del comercio nosotros tampoco nos tienen por qué llevar al señor presidente y a usted y a algunos voceros del gobierno siempre se les escucha decir esto los otros vecinos tienen posibilidades de devaluar y curan todo mal de respuesta al tema para ser absolutamente categórico esto primer punto Eduardo es un académico y lo que estaba haciendo Eduardo es explicando un poquito cómo funciona o cómo funcionaba conceptualmente el mecanismo Eduardo Valencia Eduardo Eduardo Egaspeña Egaspeña perdón estaba explicando un poquito cómo funciona un mecanismo que se llama o que coloquialmente lo conocen como el timbre fiscal y lo que estaba no se refería siquiera a dinero electrónico tan mal está hecho el análisis que lo que ocurre básicamente es que confundieron un análisis sobre algo que se públicamente se conoce como el timbre fiscal por el dinero electrónico entonces primero quiero comentarle a Eduardo Valencia que leyó mal que no se refería siquiera al dinero electrónico se refería a otro instrumento y lo que estaba explicando rápidamente la persona que lleva adelante este proceso es que o que lleva adelante este proceso Egas dice que le dijo vis a vis no fue una revista a mí me dijo que se habían encontrado lo que quiero decir es que yo hablé con Eduardo para en algún momento sobre este tema no para nada para conversar sobre el tema no no para nada conversamos tenemos una excelente relación con Eduardo y él explicó el tema quiero solo sobre dinero electrónico dejar dos cosas claras primero me voy a permitir leer dos frasecitas en la actualidad el celular es una herramienta cotidiana por tal motivo su uso como medio de pago es bien visto por las autoridades entidades financieras y consumidores su implementación entonces permitiría bancarizar un número mayor de personas una de las ventajas es su mayor seguridad sin embargo es importante resaltar que este servicio no implica la creación de dinero ya que su principal cualidad es transformar dinero físico en dinero electrónico quien lo dice la asociación de bancos privados en abril del 2011 ¿qué pasó? muy sencillo la principal diferencia que hemos tenido con algunos actores políticos respecto al dinero electrónico es bien sencilla están peleando por un negocio están peleando por comisiones ¿por qué? muy claro el dinero electrónico tiene ciertos beneficios tributarios pero además ciertos beneficios en términos de comisiones que hacen que sea el medio de pago más barato de todos entonces yo sé que existen afortunadamente no son todos hay gente muy seria dentro del sistema financiero pero hay uno que otro por ahí ¿cuáles son los serios? hay gente muy seria hay gente muy profesional pero todos ganan las mismas comisiones si fuera por comisiones lo que quiero explicar es que hay gente que es muy seria y muy profesional y que sobre estos temas los trata con seriedad pero de igual manera hay gente que es menos responsable y que frente a micrófono se permite decir cualquier tontería ¿por qué? por defender su bolsillo porque mientras en ese caso estaría el señor presidente de la asociación el señor presidente de la asociación de bancos privados no es banquero él trabaja para el sistema financiero es una persona a quien le paga su sueldo es el sistema financiero yo creo que está muy equivocado en algunas cosas que dice voy a permitirme leer una regulación regulación 109 de la junta de regulación monetaria financiera el dinero electrónico en circulación deberá estar respaldado al 100% en dólares de los Estados Unidos de América en depósitos en inversiones internacionales en dólares o en oro monetario lo dice clarito la persona que le dice que el dinero electrónico es la creación de otra moneda que van a con eso se va a acabar el país ¿y dónde tienen ustedes depositado el respaldo al dinero electrónico? porque ustedes van a recibir las divisas así claramente hablando necesitan esas divisas para un crecimiento o normalización de un nivel de liquidez más o menos importante que les permita salir del gasto corriente que se han embarcado durante tanto tiempo de ninguna manera Gonzalo entonces ¿pero con qué le van a responder en el momento en que el ciudadano le diga perdone señor yo le deposité en billetes y a mí me devuelve en billetes Gonzalo toda persona tiene derecho a que sus depósitos o el canal de pagos independientemente del canal de pagos que utilice se le devuelvan como él quiere él quiere en billetes si quiere en billetes tiene derecho a hacerlo explico explico cómo funciona Gonzalo por favor una persona que utiliza dinero electrónico lo que tiene que hacer es para poder recibir dinero electrónico o entrega dólares y recibe dinero electrónico o alguien le paga en dinero no hay otra manera en la que reciba y la persona que a su vez pagó en dinero electrónico tuvo que haber entregado dólares a alguien en algún momento del tiempo hubo una entrega de dólares primer punto segundo punto ¿por qué entonces el gobierno en una coyuntura compleja baja cuatro puntos de IVA porque le da incentivos tributarios a las personas para que utilicen dinero electrónico respuesta absolutamente clara y continuamente velocidad no velocidad de circulación del dinero Gonzalo cuando el dinero circula más rápido es como tener más billetes Ecuador no puede emitir dólares pero Ecuador sí puede hacer algo que los dólares que están dentro de la economía circule más rápido entonces ¿cómo funciona? ¿cómo lleva usted más fácil un millón de dólares a la Amazonía? ¿a través de un blindado con un montón de militares o haciendo un clic? haciendo un clic pues la velocidad de circulación del dinero aumenta y cuando aumenta la velocidad con la que circula el dinero se soportan más transacciones ¿qué es esto de la velocidad de circulación del dinero? es sencillito si yo tengo un billete de 20 dólares y esos 20 dólares soportan una transacción al día este dólar soporta 20 dólares en actividad económica si va al doble de velocidad si ese mismo billete soporta dos transacciones soporta 40 dólares de actividad económica y así sucesivamente mientras más rápido circule el dinero soporta más actividad económica por eso estamos interesados en que se popularicen los medios digitales por eso pusimos un incentivo a las tarjetas de crédito y a las tarjetas de débito por eso estamos aquí para trabajar en favor de la economía ecuatoriana claro yo le quería solamente hacer escuchar lo que sostiene el presidente de la asociación de bancos privados julio jose prado él dice el banco central así de categórico dice el banco central no puede actuar como un banco comercial y ustedes requieren hacer banco comercial compitiendo con el banco del pichincho con cualquier banco yo creo que hay algunos errores de concepto yo creo que si usted quiere Gonzalo algún momento podemos hacer un debate con el presidente la asociación de bancos privados nosotros no tenemos ningún problema a usted le parece bien el día lunes la próxima semana podemos conversar con mi equipo para ver si hacemos un debate y conversamos sobre estos temas pero yo creo que la ciudadanía hay que dejarle absolutamente clara cómo funcionan desde luego esa es nuestra labor y para eso estamos aquí muy bien este como es que dijo julio jose el tema central que hace del cual se desprenden el resto de sus problemas que hay es que el banco central está actuando como un banco comercial y no como un banco de reserva de liquidez y está queriendo tener funciones que las tiene el sistema financiero privado la ley de dolarización creada en el año 2000 esta ley la ley trolley que se llamó en el año 2000 que le dio forma y le dio vida a la dolarización tenía tres preconceptos muy claros tres macro reglas digamos reglas monetarias muy claras la primera que no puede haber emisión en el ecuador o sea si estamos dolarizados no se puede emitir dinero la segunda que tiene que haber un equilibrio de los balances ya están los famosos cuatro balances del banco central que tienen que ser transparentes que tienen que estar equilibrados y demás y el tercero que no podía haber préstamos del gobierno central perdón del banco central al gobierno exa FM ustedes quieren una parte de la liquidez dice el ex ministro marco flores pero donde creo yo que radica el interés del gobierno para manejar el dinero electrónico mire la cifra exacta de depósitos al mes de abril del año 2016 en poder de los bancos es 23 mil 829 millones de dólares entre depósitos de plazo de ahorro y en cuenta corriente 23 mil 800 hablemos de 24 mil y la totalidad de los depósitos la totalidad de los depósitos en el sistema es 29 mil 600 ok una parte de este pastel quiere el gobierno porque como entiendo yo esto supongamos que de los 23 mil 800 solo de los bancos privados la gente resolviese abrir cuentas con su plata porque tiene que sacar la plata de algún lado de lo que tiene en el bolsillo lo que los economistas llamamos preferencia por liquidez el efectivo o el colchon sacar una parte de ahí y sacar una parte de lo que tiene donde en los depósitos de ahorro o de plazo o en cuenta corriente y supongamos que lleva 5 mil millones al banco central y abre sus cuentas estoy hablando a nivel agregado 5 mil millones automáticamente los depósitos de la banca se van a reducir ¿verdad? en la proporción que saquen esos depósitos entonces el gobierno podría decir el banco central podría decir de estos 5 mil millones que me han depositado en dinero electrónico ustedes no van a sacar ni necesitar toda la plata entonces yo podría tomar de aquí unos 2 mil o 3 mil millones como hice con las reservas bancarias no sé si me estoy explicando bien como hice con las reservas bancarias puedo repetir aquí la gestión y darle al ministerio de economía y poner aquí unos bonos que el ministerio de economía me dé o darle a la banca pública a quien le han financiado les llegaron a financiar más de 6 mil millones de dólares la corporación financiera el banco del estado la corporación financiera ¿qué pasó con ese dinero? les dieron plata y recibieron papeles pagares en definitiva esa banca pública ha ido pagando entiendo que el saldo supera los 2 mil 300 millones ahora usaron así los fondos de la reserva monetaria esto mismo no se puede hacer acá algunos errores conceptuales primero el error conceptual que comete la analista está equivocado y voy a explicar por qué primero que nada la propuesta en dinero electrónico es que los bancos cuando abren una cuenta o las cooperativas las entidades financieras la entidad que quiera participar maneja la liquidez de sus clientes en otras palabras la liquidez no va a ser manejada por el banco central quien decide si se invierte si se deposita si se mueve si se presta son las entidades que crean las cuentas así de sencillo entonces bajo ese solo precepto que está ahí establecido dentro de las regulaciones que en este momento estamos subiendo de dinero electrónico afortunadamente todo lo que se acaba de decir es mentira pero no solo eso fíjese cómo nos quieren dar clases de moral y ética yo he visto por ahí analistas que salen a decir que qué terrible el despilfarro no se acuerdan de 8 mil millones de salvataje bancario pero más que eso una de las personas a las que usted entrevistó el economista Eduardo Valencia si quiere le dejo una copia de esto más adelante que es esto en el año 1983 este es el informe que permite que permite llevar adelante el proceso de sucretización de la deuda 3 mil 126 millones de dólares se llevaron adelante luego de este informe y el señor Eduardo Valencia era uno de los subgerentes que permitió que se lleve adelante este proceso cuál es la parte en donde que predomina en el informe favorable digamos a la operación le dejo todo porque es un informe de más o menos 100 hojas pero lo que dice el argumento fundamental el argumento fundamental detrás de esto era que existe una afectación a algunas personas y que como hay que buscar que esas personas no se vean afectadas y que la colectividad no se vea afectada era necesario una de las opciones era precisamente la sucretización y este es el informe base para llevar adelante el proceso le voy a dejar le voy a mandar el informe completo porque aquí solo tengo la primera y la última a la fecha él era presidente del banco central a la fecha él era subgerente del mercado de capitales y crédito externo en el banco en el banco central entonces lo que quiero decir lo que quiero decir y hay que ser muy claros en esta cosa uno tiene que saber quién nos trata de dar clases de moral y ética por ahí asoman personas que son los causantes de la crisis bancaria que los que crearon las leyes las leyes que permitieron el salvataje bancario son los que ahora tratan de decirnos cómo se tiene que manejar la economía las personas que permitieron la sucretización son los que ahora nos hablan del derroche del despilfarro perdónenme educación salud seguridad no son derroche derroche es poner 3 mil 126 millones de dólares en los bolsillos de unos pocos poderosos derroche fue utilizar 8 mil millones de dólares de todos los ecuatorianos la tercera parte de lo que producía el ecuador más de la tercera parte de lo que producía el ecuador en ese año para los bolsillos de los más poderosos de este país para salvar a 4 5 10 20 banqueros para eso eso es derroche y ha conversado con el señor presidente de la república el grado de corrupción que caracteriza la coyuntura de este régimen y que este momento señor ministro es motivo de plática pero de todos los días usted cree que obedece a una campaña o es una realidad que se va por sí sola descubriendo mire Gonzalo dos cosas dentro de todo proceso a nivel mundial en todas partes usted va a encontrar alguien que hace las cosas siempre desde el vaticano pasando por las pasando por todos los gobiernos de todas partes lo que sí con absoluta claridad primero la corrupción la corrupción no puede tolerarse hay que seguir hasta las últimas consecuencias con la gente que hace las cosas mal primero segundo también creo que es bueno poner en perspectiva cómo se manejan las cosas ahora y cómo se manejaban antes antes tenían al 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 ratón cuidando del queso usted sabe que para hacer ciertas ciertos procesos usted sabe que antes en la década de los noventas tenían la habían ciertas personas que tenían intereses dentro de las decisiones que se tomaban en la junta monetaria y que lo que hacían era siendo parte del sector privado beneficiario ir a votar en la junta monetaria en serio algunas de las personas que ustedes entrevistan son de las personas que en algún momento del tiempo participaron en decisiones para hacer salvatajes bancarios para ayudar al banco continental para ver cómo beneficiaban desde la junta monetaria como representantes del sector privado a los intereses de dos o tres personas a ver podría ser Rodrigo Espinosa si quiere le mando la documentación para la siguiente reunión y el debate que tenemos vale eso le iba a decir cuidado me falle encantado eso hay que ver el día por el tema de agenda pero ya encantado desde luego gracias ministro señoras y señores en contacto